San Juan del Sur es uno de los destinos favoritos por turistas nacionales y extranjeros para realizar turismo de sol y playa, pero también tiene otras opciones que el turista puede disfrutar, entre ellas está la cerveza artesanal fabricada en la ciudad puerto, así como también de un lugar donde pueden disfrutar de un delicioso café y disfrutar del arte o la lectura. La cerveza es a base de malta, lúpulos y algunas frutas, según el estilo. Tenemos varios estilos, como pueden ver tenemos ale, tenemos IPA, tenemos amber, tenemos porter. Por el momento solo tenemos cuatro, pero normalmente tenemos entre seis y siete cervezas. ¿En la realidad qué es? Empezamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Bueno, The Art Warehouse es un café slash espacio de arte, entonces la idea es, pueden venir aquí a tomar café o a comer una deliciosa ensalada, o pueden venir aquí y comprar arte o traer sus propios productos y venir a crear y pintar. A los turistas les llama mucho la atención este espacio porque es un lugar en donde pueden venir a pasar todo el día, entonces vienen y se toman un café en la mañana, vienen y pintan acá un rato en la tarde, luego se quedan de pronto a alguno de los talleres que ofrecemos. Dentro de estas nuevas opciones se encuentra Simonsaiz, un lugar donde el visitante podrá recibir una excelente atención, pero también disfrutar de un ambiente en contacto con la naturaleza. Este negocio ofrece desayuno Nica, ofrece sándwiches, variedades de sándwiches, básicamente también lo que es sándwiches vegetarianos. Ofrece ensaladas, ensaladas veganas, ensaladas para Nica también, y ofrece lo que son como platos fuertes, son lo que son comida de mariscos, pero son pocos, son como el pescado, la langosta, el curry con camarones. Algo que caracteriza a San Juan del Sur es que enamora a sus visitantes y muchos se quedan viviendo en este hermoso lugar. Tal es el caso de una joven canadiense que desde hace unos años ha establecido un negocio en la ciudad puerto. Es un bar canadiense, pero en San Juan del Sur. Tenemos especial del día, por ejemplo, la comida rápida, también lasaña de la noche. Tenemos un pop roll, es hoy. También tenemos diferentes jugas con cambiar todos los días. Para todos los que visitan San Juan del Sur, ahora ya conocen nuevas opciones a las cuales pueden visitar y disfrutar. Sicto Carmona, Multinoticias.